Y así tiene la pelota Juan Carlos Olave Para pegarle al balón Para que vaya saliendo Berlano En estos primeros Minutos del primer tiempo Donde todavía no logra sacar de frente Ya vean la paralela, Pereira, está militado Pereira Es que la Pereira va a definir ¡Pereira! ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Celeste de Berlano! El picante Pereira Después de una jugada enredada En el medio de Rafaela Le quedó un hombre del Celeste Que alcanzó a meter la pelota en profundidad Para que llegara el picante Pereira Cara a cara, mano a mano Con el uruguayo esconde Lo dejó en el camino Transitando hacia la izquierda Acomodó su cuerpo La tocó finalmente con la derecha Para que se vaya a dormir esa pelota Al fondo del arco Para que todos los sintan que están en la artime Griten Si abrazan y digan ¡Por fin, carajo! ¡Estamos ganando! ¡Belgrano 1! Atlético de Rafaela 0 ¡29 minutos del primer tiempo! La ranita apareció En una tarde de sol ¡Gana el Pirata! ¡Gana Belgrano! ¡1 a 0! ¡Gol de Pereira! ¡Le privé! ¡El mejor gol! ¡Vine sacando el balón! Ahora con golpe de cabeza Leymar a la vira Bajara Belasque Belasque de primera Jugándola para Forch La recuperaba Vítor Pero le equivale a Tete González Va para el picante Pereira Que va habilitado por el sector izquierdo Allí va Pereira por la izquierda Centro hacia atrás Pegaba el hombre de Rafaela ¡Mira el centro! ¡Gol! 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 ¡Celeste! 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 ¡De Belgrano! ¡Jorge Belasque! Después que robara la pelota El Tete González En la mitad de la cancha La metiera en profundidad Para el picante Pereira Quiso enviar el centro Rebotó el Mauricio Gómez Le volvió a quedar al picante Metió un centro de nuevo Al segundo palo Y apareció solo Con el arco desguarnecido Jorge Belasque Para meter el frentazo Mandar la pelota lejos Del alcance del arquero Conde Siete minutos Del segundo tiempo Comienza a cerrar la historia Belgrano Comienza a cerrar el partido El celeste Belgrano 2 Atlético de Rafaela 0 Una cosa de Belasque Le privé El mejor gol Gran pelota que peleó Que luchó Que la volvió a pelear Para meter nuevamente El centro El picante César Pereira Belasque le quedó Allí Solita Para meterse casi Con pelota y todo Cuando El partido Comienza Su segundo Y definitivo 45 minutos Estira la diferencia Belgrano En 29 minutos Le van a quedar 15 Y un poquito más Le va a pegar el chino Será Rayan En cualquier momento Le canto al tercero Es cuestión de acertar Nomás Viene el centro Viene el centro del chino Gol Por el daño Gol Gol Celeste 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 A Belgrano Le dije Es cuestión de acertar Centro de la izquierda Con derecha Del chino Será Rayan Entró solo Entró solo Lucas Abeldaño Para tocarla Levemente Con pierna derecha Mandarla contra el caño Izquierdo Del arquero Conde Y hacer Que esa pelota Vaya a dormir Con los violines 29 Minutos y medio Del segundo tiempo Ahora Belgrano Gana Ahora Belgrano Golea Ahora Belgrano Se florea Lucas Abeldaño Para que Belgrano Le gane 3 a 0 Al Atlético De Rafaela Reprive El mejor gol La puso Con un guante Con el guante Que tiene en el botín El chino Se la rayan En el corazón Del área En el punto penal Estiró su pierna Y Lucas Abeldaño Marca el tercer gol Cierra el partido Acá en el Kempes Belgrano Goleando Le gana Al Atlético De Rafaela 3 a 0 Primer gol Que marca Lucas Elio Abeldaño Con la camiseta De Belgrano En el actual Torneo 3 goles En 76 partidos Con esta camiseta Segundo gol Que le marca Rafaela